Como sabéis, la comunidad gallega es una de las más importantes que reside en nuestro municipio, en Maracaldo. Y además, aquí en Maracaldo contamos con el primer centro gallego que se instaló en Vizcaya, si no me equivoco, y además el segundo más antiguo del mundo. Luego que, como decía, la comunidad gallega es una comunidad muy importante en Maracaldo. Por eso cuando estos colectivos nos plantearon en el ayuntamiento poner en marcha estas jornadas culturales vasco-gallegas, la verdad que enseguida dijimos que sí, nos apuntamos a la iniciativa, a colaborar en ella, porque nos parece realmente una iniciativa interesante que trata de unir ambas culturas a través de la literatura, de la gastronomía, la música o el deporte. Y así es como nace Euskal Herria Galicia o Cultu Festa, una jornada que se celebrará entre el 16 y el 25 de septiembre, perdón, del 16 al 25 de septiembre, y que va a contar con más de 30 actividades. Es una iniciativa novedosa, es la primera vez que se organiza algo así, trata de fomentar espacio de encuentro, como decía, entre las dos culturas y potenciar así también la interculturalidad, que es algo muy característico de Maracaldo. La idea surgió, como todas las buenas ideas, de una manera casual. En una conversación entre varias personas se comentó que el día de la fiesta de los músicos, Santa Cecilia, se habían juntado en el centro gallego 50 músicos de instrumentos vascos y gallegos y habían hecho una sesión de música. Entonces nos pareció una buena idea y pensamos que cómo podíamos llevar eso a la práctica, hacer algo. Empezamos a discutir y nos dimos cuenta que la cultura gallega y la vasca tienen que tener muchos puntos de encuentro y también cosas diferentes, pero que somos desconocidos. Somos dos comunidades que vivimos juntas, pero no revueltas, es decir, hay mucho desconocimiento. Entonces hicimos un llamamiento a distintos colectivos de Maracaldo. Vamos a tener conciertos de la banda municipal y de la casa de banda municipal. Habrá también otros tres conciertos, FOL, a cargo de FOL, que es un grupo que algunos de sus músicos forman parte de Maracaldo, que ganaron ya un premio en el Festival de Ortiveira en el año 2013 y es un grupo ya con una cierta calidad. Actividades infantiles también nos ha parecido muy importante y ahí va a haber una serie de juegos tradicionales, chapa, trompa y algunos otros, que algunos críos y crías los verán por primera vez y que vamos a intentar recuperar. Deporte rural, también participativo, que correrá a cargo del equipo del Colegio Público de Arte de la Vita, pero que podrá participar todo el mundo que quiera. Al igual que el taller de Chabaparta, a cargo de Irutaula. Y también habrá deporte para los adultos, ¿no? Deporte participativo, ahí habrá carro, lo chinga, que tenemos en Maracaldo a campeones, y en el barrio también, casualmente, que es Ousman, venido de Senegal, vive en nuestro barrio y también es campeón de usted allí de estas modalidades, ¿no? Y lo que hemos buscado también en este programa es compartir la calle, ¿no? Que haya mucha animación de calle. Hemos hablado de conferencias, habrá algunos conciertos corrales también de la Escola y Ono Solar, que serán dentro del Centro Gallego, las charlas también dentro del Centro Gallego, que se me ha olvidado comentar, pero vamos a buscar el encuentro en la calle. Hemos preparado muchas calejías, pasarrugas, en las que tanto la gaita como la alboca, el chistu, la dulzadina, el pandero, van a estar presentes a lo largo de todos los días, ¿no? Queremos que se sienta, que se viva esa cultura y que la podamos compartir. Lógicamente habrá algunos elementos que se han engañado y otros en Euskera, pero también vamos a intentar en un momento determinado juntar a todos ellos, ¿no? Corrales también van a ver en la calle, Alasipo, y el grupo de Cantos de Taberna, que van a ver en gallego, así con Euskera, el Cantos de Taberna en gallego. Y por primera vez en Maracaldo también hay una actividad que nos conviene resaltar, que es, vamos a hacer una sesión de berchogarismo, pero también en la calle, con Miguel Aguiza, su campeja de Vizcaya, y Arcais Estibay es campeón de Vizcaya este año, y también Reinceinos, que digamos que es la versión de los berchogarismos de la organización, ¿no? Que están recuperando y vienen desde allí, que en concreto os digo nombres, porque se han invertido un poco, Josinho da Teiseira y Guito Lomariñas. Van a estar, también van a hacer sus recorridos particulares, pero al final intentaremos hacer una sesión conjunta. Y hay una feria, la cuarta feria agrícola y artesanal, pero que este año tiene un carácter especial, porque va a haber 32 puestos, 10 de ellos son de artesanía y 22 de alimentación. En esos 10 puestos de artesanía vamos a tener la presencia de Seibane, que viene desde Galicia, Seibane produce hoy en día, es también Uquier, y hoy en día produce el 80 y el 90% de las galletas gallegas que existen en el mundo, que se tocan, de hecho, que los grandes instrumentistas, incluso Michael Phil, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, le compran los instrumentos a esta persona, pero es toda la restitución, y va a viajar por primera vez a Baracá, a explicarnos un poco sus productos. Junto a él va a venir Sanín, que es otro que produce panderos y otros instrumentos de percusión, que vende por todo el mundo, y viene también desde Galicia, por primera vez también en Baracaldo, que os vamos a tener ahí. Y además, van a compartir espacio con Osses, que es uno de los fabricantes de albocas, y es uno de los que ha recuperado este instrumento, a que se le debe mucho, y también nos va a hacer unas exposiciones de albocas. Y junto a él, Hotchen, que hace lo propio de Chapa-Parta, es también el útil de Chapa-Parta, así que vamos a tener este espacio. Habrá artesanía de piedra, de tela, cerámica, etc. Y en cuanto a la alimentación, sí que hay unas novedades, porque lógicamente tenemos el pastel masco en el otro tipo de repostería, pero va a haber un puesto especial de repostería sin gluten y sin lácteos, que es unas personas de carroza, que la chica es poqueta celíaca, y bueno, viendo la deficiencia que había en este campo, pues ella empezó a trabajar, o lo está trabajando, incluso está viendo la posibilidad de hacer pastel masco, con nuestros ingredientes, y nunca ha estado marcando, incluso pocas ferias ha habido, y la vamos a tener marcando.